y bueno este domingo se entregaron los esperados premios oscar 2015 la única premiación en que se le da un homenaje de igual importancia a martin luther king y a la novicia rebelde y esto en realidad no es poca cosa pero bueno veamos qué pasó con las categorías más esperadas de la noche este año hubo en realidad pocas sorpresas los ganadores se veían venir desde hacía tiempo sin embargo tal vez la sorpresa fue que boyhood se convirtió en la gran perdedora de la noche llevándose solamente una estatuilla mejor actriz de reparto para patricia arquette la verdad y mejores actuaciones este año pero bueno la academia ha hablado en su contraparte como mejor actor de reparto prácticamente solamente había un candidato y merecidamente j k simons se lleva el oscar interpretando al terrorífico profesor fletcher en la película whiplash y valga la recomendación de nuevo si no la han visto búsquenla no se van a arrepentir en la categoría de mejor actriz principal la veterana julian moore se lleva el premio con su trabajo en steel alice una desgarradora interpretación de una mujer con la enfermedad del alzheimer que confirma bueno lo que todos ya sabemos que moore es una de las mejores actrices trabajando en hollywood en este momento para mejor actor había un duelo interesantísimo entre michael keaton interpretando a un actor acabado en birman y eddie redmayne como el aclamado físico stephen hawking en la teoría del todo al final fue este último quien se llevó el premio a casa y la verdad fue una interpretación excelente en que redmayne nos lleva a través del terrible deterioro físico de hawkins con un realismo impresionante con ausencia inexplicable e imperdonable de la película de lego en la categoría de mejor película animada el premio se lo lleva grandes héroes una película muy bonita muy bien hecha pero que nos deja la duda la academia no debería premiar una película que tenga una historia original al final de la noche los oscars estuvieron bastante repartidos pero sin duda la mayor ganadora fue birman y alejandro gonzález iñárritu el hombre que nos regaló este momento tuvo que subir al podio y agradecer a la academia en tres ocasiones para mejorión original para mejor director y para mejor película del año se veía bastante contento la verdad y bueno birman no era mi favorita entre las nominadas pero es una excelente producción que sin duda se merece todos los premios que se ha llevado hasta la fecha que son un montón como dato curioso de los legendarios tres amigos alejandro gonzález iñárritu alfonso cuarón y guillermo del toro iñárritu es el segundo al hilo que se lleva el oscar a mejor director el año pasado fue alfonso cuarón y habrán las apuestas logrará del toro llevarse el premio en el 2016 y hacer la tripleta en fin fueron unos oscares interesantes por las películas como espectáculo fue una ceremonia bien aburrida tanto así que la única verdadera sorpresa fue ver a lady gaga y eso fue todo con los oscar 2015 y ustedes qué opinan déjenos sus comentarios aquí en youtube o en facebook y no olviden seguirnos para seguir hablando de más cine nos vemos chao 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 su